Los bancos del mundo, como yo le dije a Nacional y Rock Radio mucho antes de que Dolina y Axel Kicillof reprodujeran mis dichos, cosa que está demostrada por mis blogs que él lo había publicado muy anteriormente, yo esto, no prestan dinero porque no tienen dinero. Pero, lo llevo diciendo toda mi vida, los bancos no prestan dinero porque no tienen dinero. Lo que prestan es deuda, prestan intereses. ¿Y cómo lo hacen? Con tu dinero. Por ende, hablar del Fondo Monetario Internacional es hablar del mayor, del rey de todos los estafadores. El ejemplo más claro es que cuando hay una crisis o cuando no la hay, también sucedería lo mismo. Si todas las personas que pidieron un préstamo a un banco fuesen comparadas con todas las personas que depositaron dinero en un banco y quisieran retirar todos, absolutamente todos los depósitos que hicieron, por más que el banco quisiese cobrar todos los préstamos que hizo, todos los intereses de préstamos que hizo, no llegaría jamás a cubrir la cantidad de dinero que debe pagar a los que tienen sus ahorros dentro de los bancos. ¿Se entendió? Es decir, el banco siempre presta más de lo que le prestan, presta menos de lo que le prestan, en realidad. ¿Por qué? Porque está prestando algo que no tiene, que no tuvo nunca, que nunca fue de él. Se los podría explicar de vuelta y en millones de maneras más, pero... Es como cuando una persona paga un impuesto dentro de un servicio, y un servicio dentro de un impuesto. Ni el servicio va a ser brindado a quien paga el servicio dentro de un impuesto, ni el impuesto que es cobrado al que paga el servicio será destinado a mejorar el servicio de quien paga el impuesto. Estos datos son los graciosos del funcionamiento de nuestro mundo capitalista. capitalista.